Carvajal. Yo cobro 500 para usted, que es la AFAP, y 500 para mí, que es el VPS. Pero hay que pagar la gomería, hay que pagar el gasoil. No pago yo solo, usted queda afuera, es un negocio, para usted es un negocio, la AFAP. A ver, pero es una sociedad preciosa, ¿entendés? Entonces por eso yo estoy, y primero que vengo, soy trabajador, vengo de clase de trabajadora, estamos a favor del sí rotundamente, y si bien hay algunas discusiones internas, dentro del Frente Amplio, y bueno, haya ellos, cada cual que tome, si no tenemos el coraje para decir lo que creemos que está bien, y esto creemos que es más que justo,